¿Cuáles son las ganas de ayudar al equipo? Es un jugador bastante ofensivo, un jugador aguerrido, cuestión de que demuestre dentro de la cancha, vamos a decir lo mismo. No, estamos muy bien, estamos mejor que cuando paramos porque el equipo descansó, se recuperó, volvió a fijarse objetivos, así que no todo el grupo mejor que cuando paramos, así que es cuestión de mañana demostrarlo dentro de la cancha.